La saga de FNAF tiene una comunidad bastante creativa, creatividad la cual puede ser bastante buena pero a la vez también bastante turbia, pues a lo largo de la historia de este juego la comunidad nos ha entregado cosas bastante perturbadoras, entre las cuales se encuentran las teorías, pues no es secreto que FNAF es un juego bastante turbio, juego del cual también han surgido teorías bastante turbias y en este canal hemos visto bastantes, pero el día de hoy te traigo una teoría que sin duda supera a todas las que hemos visto hasta el momento, pues se trata de una teoría que involucra bastante sufrimiento y sobre todo dolor, de esa teoría hablaremos a continuación. William Afton era un abusador A ver, sé que esta teoría la toqué brevemente en otro video, pero en este video te traigo otra versión de la misma y mucho más importante en este video profundizaremos en ella, pues a diferencia de las demás, esta teoría tiene grandes probabilidades de ser verdadera y te preguntarás ¿por qué? Y bueno, pasemos al punto número 1, y es que está confirmado que William Afton cometió un tipo de abuso, pues recordemos que este utilizó a sus propios hijos para sus experimentos, a su hijo más pequeño Evan Afton sometiéndolo a un miedo intenso contra los animatrónicos, y a su hijo mayor Michael obligándolo a que este le metiera miedo a su propio hermano, Los dos pueden considerarse abuso psicológico, y sin contar que no se sabe a ciencia cierta si este los abusaba físicamente, aunque considerando que estamos hablando del mismo William Afton y en que en la película de FNAF podemos ver como este apuñala a su propia hija, podríamos decir que no sería algo raro para él, pero por lo menos tenemos confirmado que William Afton abusó de sus propios hijos de manera psicológica, además de incontables niños, ya que sabemos que no solamente Evan Afton pasó por la habitación de FNAF 4, solamente con este punto la teoría quedaría confirmada, lo que nos lleva al segundo punto, las pruebas de un abuso físico por parte de William Afton, y la primera de ellas es la que ya todos conocen, el minijuego de FNAF 6, en este minijuego podemos ver a un supuesto William Afton conducir hasta un bar, posteriormente podemos ver como le niegan la entrada, lo que nos daría a entender que tenía un comportamiento malo en este lugar, podría ser que se emborrachaba y después se malacopeaba, y por eso ya no lo dejaban entrar al bar, además también sabemos que en este momento este hombre ya estaba borracho, pues para poder acceder a este minijuego tenemos que conducir en el otro minijuego en sentido contrario, lo que nos indicaría que en efecto este hombre estaba conduciendo en estado de debilidad, después de que le negaran la entrada al bar, este hombre conduce a lo que parece ser su casa, en la cual demuestra un comportamiento bastante violento, y es que este va a buscar al que parece ser su hijo a su habitación, y al no recibir respuestas al tocar la puerta, este comienza a ponerse bastante violento, al punto de que la llega a tumbar, cuando finalmente entra a la habitación se da cuenta de que su hijo no está ahí, y puede ver que la ventana está rota, además de unas pisadas bastante sospechosas, y este minijuego durante años atribuyó a William Afton, aunque en la actualidad se sabe que no tiene nada que ver con él, sino que más bien se sabe que las pisadas que podemos ver ahí son del traje de Spring Bonnie, traje que claramente estaba siendo usado por el mismo William, esto es para secuestrar al hijo de este padre alcohólico, el cual sería usado como conejillo de indias en la oficina de FNAF 4, y muy probablemente después de esto fue asesinado por el mismo William para no dejar testigos, proceso que repitió con cada niño que pasó por esta sala, pero bueno, retomando el tema principal del video, otro detalle que nos da mucho que pensar, es que no sabemos absolutamente nada sobre la esposa de William Afton, un misterio que si fuera revelado tal vez nos hablaría mucho sobre William Afton y su comportamiento con su familia, pues existe la posibilidad de que William Afton hubiera abusado de su propia esposa e inclusive la hubiera matado, pero como dije anteriormente, ni siquiera se hace alguna referencia a este personaje en la saga de FNAF, por lo que sí, no hay absolutamente ninguna prueba de que esto sea real, solamente es una teoría más que gira en torno a este misterioso personaje, pero considerando que estamos hablando del mismo William Afton, no dudaría que este fuera capaz de abusar de su esposa e inclusive matarla o torturarla, esto tal vez con el propósito de quedarse con la custodia de sus hijos, y considerando lo inteligente que es este, lo pudo haber hecho pasar como un accidente, y de esta manera limpiándose completamente las manos, pero la cosa no acaba aquí, y es que es muy probable que William Afton haya puesto el alma de su esposa en el animatrónico Valora, y es que siguiendo la teoría, William Afton metió el alma de su propia esposa en el animatrónico Valora como parte de sus experimentos, teoría que surge de los diálogos del susodicho animatrónico en la Ultimate Custom Night, y es que recordemos que la Ultimate Custom Night es una especie de sueño de William Afton, por lo que todo lo que podemos ver aquí es producto de su propia mente, si nos fijamos en los diálogos de Valora, podemos ver que esta se refiere a William como si fuera su propia esposa, y considerando que la Ultimate Custom Night pasa en la cabeza de William, tal vez de su propia conciencia recordándole que metió a su esposa en el animatrónico de Valora, después de verla maltratado y abusado de ella probablemente durante años, y considerando que hablamos del mismo William Afton, no dudaría que esto fuera real, así que en conclusión podemos considerar esta teoría como verdadera, ya que William Afton por el simple hecho de usar a sus propios hijos para sus experimentos ya estaba cometiendo un tipo de abuso, un abuso que terminó siendo completamente fatal, pues causó que uno de sus hijos terminara traumado de por vida, y dos de ellos terminaran muertos, ahora el hecho de que este haya cometido algún abuso físico contra su familia ya está a debatir, pues como tal de esto no hay ninguna prueba, solamente hay teorías, las cuales ya recopilamos en este video, pero como tal podemos decir que esta teoría es verdadera, pues está confirmado que William Afton era un padre que abusaba de sus propios hijos de manera psicológica, ¿Pero sabes que realmente no está confirmado? En efecto, la identidad de los Shadows, desde la primera aparición de estos en FNAF 2, los Shadows han sido animatrónicos increíblemente misteriosos, pues la misma naturaleza de estos personajes los vuelve misterios andantes, y es que ni siquiera tenemos su origen como tal definido, y a pesar de que la mayoría de gente piensa que son agonía, hay una teoría al respecto sobre el origen de estos animatrónicos, y es que si nos fijamos bien, los animatrónicos Shadows tienen un gran parecido con lo que serían Spring Bonnie y Fredbear, En el caso de Toy Bonnie, podemos ver que en el gameplay su apariencia es más parecida a la de Toy Bonnie, pero en los minijuegos podemos ver que es exactamente lo mismo que el Spring Bonnie que se nos presenta, por lo que podríamos decir que Shadow Bonnie es capaz de modificar su forma física, y su forma original es la de Spring Bonnie, teniendo en cuenta que los animatrónicos Shadows tienen la forma de los trajes Spring Bonnie, ya más o menos sabemos a dónde va esto, la teoría dice que los animatrónicos Shadows son las almas de los empleados que murieron en los trajes Spring Bonnie, todas estas fusionadas en una gran agonía, algo parecido a lo que se puede ver en los libros, se sabe por las llamadas de FNAF 3, que en efecto hubieron muchos empleados que murieron en estos trajes Spring Bonnie, pero nunca se nos menciona que las almas de estos hayan quedado en pena como si pasó con la de los niños, esta teoría nos quiere decir que las almas de los empleados que murieron en los trajes Spring Bonnie, se fusionaron junto con la agonía en estos monstruos, en estos demonios que conocemos como animatrónicos Shadows, los cuales sabemos que son totalmente invencibles y son increíblemente letales, lo que explicaría el por qué parece que estos tienen conciencia pero a la vez no, pues estos tienen más de una conciencia, y lo peor de todo es que parece que las almas de estos pobres empleados jamás fueron liberadas, pues prácticamente en la saga de FNAF nadie tiene conocimiento de que los Shadows existen, además de que podemos ver que estos tienen presencia inclusive en FNAF Special Delivery, un juego que ocurre casi 40 años después de los acontecimientos de FNAF 2, por lo que sí, podríamos decir que las almas de los empleados jamás fueron liberadas, sin duda una teoría turbia. Y bueno chicos, hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya servido, espero que te haya entretenido, sé que estuve en activo durante mucho tiempo, pero no se preocupen que estos últimos 3 meses del año vamos a darle con todo, un saludo a Facuestrac y a Solrack, los miembros del canal, te ha hablado Fungalender y nos vemos en un siguiente video, adiós. Fungalender y nos vemos en un próximo video,